¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal. ¿Sabíais que el único club invicto en toda Europa está en el Principado de Asturias? ¿Está en Villaviciosa? ¡Coño! Ahí pone Club Deportivo Lealtad. En efecto, el Club Deportivo Lealtad es el único equipo que aún no ha perdido en toda Europa. Yo creo que teniéndolo aquí detrás, hay que ir a conocerlo, ¿no? ¡Vamos! Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Tan rápido no íbamos a ir al estadio! Primero tenemos que ver, como siempre en el canal, la ciudad a la que venimos, el lugar a la que venimos. Esto es Villaviciosa y es un consejo que tiene 14.000 habitantes, pero en sí la villa son unos 5.000 y el Lealtad se mantiene con estos 5.000 habitantes. Esa es la demostración de que un club puede existir, puede estar en tercera división y puede ser invicto en Europa con que le rodeen unas 5.000 personas. Con eso vale. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lo más típico, lo más especial que tiene Villaviciosa, pues es la sidra, el manjar asturiano, el producto típico de aquí de la región, esa botellina sidra en el chigre, como se llama aquí. Pues este lugar, Villaviciosa, es el lugar madre de la sidra. Aquí, por ejemplo, está Sidra del Gaitero. Pues esta es la especialidad de Villaviciosa, la sidra. Ahora vámonos a Les Caleyes, a Las Callejas, como lo queráis llamar, a conocer un poco más y luego vamos a hablar con una persona especial, con un hombre récord. ¡Gracias! A Lealtad le conocimos en el canal hace un año o dos, cuando esto comenzaba a rodar. Os dejo por aquí el vídeo, por aquí arriba, por si lo queréis ver. Pero hoy no queremos conocer de cerca el club, sino que queremos conocer su racha de imbatibilidad, esta increíble cifra que lleva de 33 jornadas seguidas sin conocer la derrota. Y para ello hemos venido hasta aquí, hasta el campo de Les Caleyes, hasta Villaviciosa, para que Samuel Baños, entrenador de Lealtad y exjugador de Real Sporting de Gijón, de Levante, de Jerez, de un montón de equipos, nos cuente, como técnico de Lealtad, cómo ha conseguido llevar a este equipo a esos resultados que son magníficos. Así que vamos a ver si hablamos con Samuel. Acompáñadme y no os olvidéis, dadle al like y suscribíos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Para que veáis de lo que os hablo, este es el vestuario de lealtad, o sea, observad las duchas, los champús, o sea, hay tres duchas ahí, las botas aquí colgadas por encima de mi cabeza. En este vestuario también se cambiaba Marcelino García Toral, imaginaos los años que tiene y sigue siendo el vestuario de entrenamiento del club, o sea, y aquí está el club invicto de Europa, aquí, en este vestuario, en este humilde vestuario está un club al que no le ha ganado nadie, para que veáis que el fútbol no es solo dinero. Y ya estamos aquí chicos, con Samuel Baños, el único entrenador invicto de Europa, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Bueno, ¿cómo llevas ese título? Bueno, no deja de ser anecdótico, pero estamos muy contentos y orgullosos por lo que estamos haciendo, y bueno, queda lo más importante de la temporada, y no nos podemos despistar con esto. ¿Y qué cambios has notado, tú que jugaste en el Sporting, jugaste en el Murcia, Jerez, etcétera, ¿qué cambios notas del fútbol de élite a bajar aquí a tercera división? Bueno, evidentemente está todo mucho más profesionalizado, los jugadores en esas categorías más profesionales se dedican en mi calle exclusivamente a su trabajo, y aquí en tercera categorías más amateur, hay mucha gente que no puede vivir un juego ni que es especialmente del sueldo deportivo, digamos, y necesita compaginar su vida laboral y otro trabajo, y bueno, eso se hace más difícil, pero a su vez hace que los chavales tengan muchísimo mérito. ¿Y cuál es la fórmula de Samu Baños para encontrarse esta lealtad imparable? De momento, no quiero ser gafe. Pues, pues, ser naturales, trabajar mucho, y preocuparse mucho por las personas, y sobre todo intentar configurar un equipo con una idea, y a partir de ahí, pues, fomentar todos los días el compañerismo, y que todos nos sintamos importantes, es que al final un equipo lo tiene que componer bastantes más jugadores que once, y todo el mundo se tiene que sentir partícipe de esta trayectoria, digamos, que llevamos hasta el día de hoy, y también orgullosos de poder aportar cada uno su granito de arena con aquellas cosas. Bueno, sé que los entrenadores, los jugadores, no os gusta nunca esta palabra ascenso, porque no os gusta, pero, a ver, el equipo, obviamente, creerá ya, ¿no? Bueno, sí que nos gusta cuando se produzca, ¿no? Claro. Pero es evidente que hay que dar muchos pasos y trabajar mucho para optar, simplemente, y, bueno, nosotros ya vamos a optar, porque estamos clasificados matemáticamente para el playoff, vamos a intentar conservar la posición que tenemos, y a partir de ahí, pues, afrontar lo que venga con la máxima ilusión, y, bueno, la mente puesta en que tenemos que hacer las cosas muy bien, vamos a encontrar unos rivales de mucha entidad, y tenemos que mantener el trabajo hasta el final, y sobre todo la humildad. ¿Y en los personales qué tanto encuentras? El cambio de ser futbolista, ser entrenador, del césped por el banquillo, ¿qué ha cambiado del Samuda antes al Samuda? Bueno, lo esencial yo creo que es muy poco, mucho. Llega un momento que, bueno, que tienes que dar un paso a un lado, porque ya físicamente es normal que con el paso del tiempo, en los futbolistas, pues, se nos acaba la carrera, y, bueno, estar lo más cercano a participar como futbolista, pues, sea lo que estamos haciendo, y fue una transición muy dulce, porque fue acabar de jugar y ya poniendo nuestras labores. Bueno, ese vestuario, ahí empezó Marcelino, ese vestuario de Marcelino. ¿Te fijas en él a la hora de trabajar? ¿Es un ejemplo a seguir, por así decirlo? Sí, hombre. Bueno, imagínate, unos años en un Valencia. Quizá todos los que pasamos por sus manos nos ha dejado una impronta, y, bueno, yo intento aprender de todos, absolutamente todos los entrenamientos que tuve, evidentemente unos te marcan más que otros, también por, 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 por semejanza, es por la forma de ser, por, por, bueno, por ser los dos de la tierra, y, como te digo, he intentado aprender de todos, de todos mis compañeros, de todos los entrenamientos que he tenido, y, además, pues, sí, yo soy un preferente. ¿Un deseo para esta temporada? Bueno, pues, que nos respete la salud de aquí al final, y, y el resto tendremos que ponerlo nosotros, pues, es lo único que pido, tener a todos los chavales disponibles, y, bueno, intentar que esto se alargue hasta el final, y que podamos disfrutar de algo grande, que creo que los chavales, después de un año muy intenso, se lo merece. Pues, esperemos, y ojalá que así sea. Muchas gracias, hombre. Gracias. Ahí lo tenéis, el culpable del club invicto. Pedrín, mando un saludo a la gente. Un saludo, amigos. Que veáis aquí la humildad que tenemos, ¿eh? Pero eso no nos quita luchar por cualquier objetivo. Bueno, ya lo habéis podido ver, esta es la humildad, el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo del Club Deportivo Lealtad. El único equipo invicto en toda Europa, como os decía, el vestuario que os mostré, fue el propio vestuario en el que se cambiaba Marcelino García Toral. Tiene muchísimos años, y es que la humildad es la base que conforma este club. Unidad, como os digo, al trabajo, al sacrificio, a la pasión. Y hay un grupo humano tremendo. Desde aquí, toda la suerte al Club Deportivo Lealtad. También agradecer siempre el trato que nos dan en el canal. Y ya, por último, suscríbete, dale al like y comparte con tus amigos. El único invicto, el Lealtad. ¡Hasta la próxima!